Mira, por acá mi camarada es parte de la Excelencia del Desorden, hoy le traje un regalito. Golgotha, Gaiden, King Furia y Paco Dominga. Próximamente aquí va a estar en la camiseta. ¡Así es, mira! Porque la Excelencia del Desorden está presente, una vez más, con impacto. Hola, Excelencia. ¡Ay, Desorden, señores! ¡Let's go! ¡As I step into the auto lucha! ¡Joy mis amigos, we're gonna beat ya! ¡Lecciónas, we're gonna teach ya!